Aracat, Aracat Aracat, la murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera Nace en carnaval nuestro destino, ponemos el futuro por el mismo camino Pueblo, tu arrogancia es un amor, y a un machista vive en su aromar Nunca vivirás como un mendigo, o si tú mismo encuentras para el traído y castigo Pueblo, por tu esencia vive el hombre, sin su mano te responde, no temas a la verdad Aracat, es tu murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera Nace en carnaval nuestro destino, ponemos el futuro por el mismo camino Pueblo, tu arrogancia es un amor, y a un machista vive en su aromar Nunca vivirás como un mendigo, o si tú mismo encuentras para el traído y castigo Pueblo, Pueblo, por tu esencia vive el hombre, sin su mano te responde, no temas a la verdad Aracat, es tu murga compañera, quiere que en su primavera, florezca la libertad Oye, rompió la vida a su mutismo triste y a su son Van, 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 van Mariposilla portadora de ilusión Sus alas de cristales hoy Refleja la alegría que despierta el día cuando sale el sol Llegaron 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 Y en sus alegres cantares, más de canto los pesares Que alegran los corazones Cantando le da el amor Viva la vida, viva el amor Cantando al templo de Momo Que es un encanto Que es un encanto A la calacana le brinda un canto Que llega hasta el alma Y a su corazón Cantando al templo de Momo Que es un encanto Canto A la calacana le brinda un canto Que llega hasta el alma Y a su corazón Eso Oh 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 ¡Suscríbete al canal!